Rosa de amor Cuéntame si me ha querido Si una vez en mí ha pensado Cuéntame si estoy en ella Así loco lo he soñado Rosa de amor que una tarde me dio y quedó Quizás porque En mi mano Compañera de su pecho Que ha vivido sus secretos Compañera de sus horas De nostalgia y soledad De nostalgia y soledad Cuéntame por qué estoy loco Si tu sueño realidad Por la noche la visión De su canto de mujer Es mi Dios y mi luz Es mi cruz y mi fe Abrazado a mi delirio Entre sombras y cionario La contemplo en mi calvario Y se aleja la visión Rosa de amor Que en su pecho me tío y acuna Y quedó dormido Quedado Sácame de este suplicio Háblame del bien amado Háblame de aquellos ojos Que a mis ojos han besado Rosa de amor Que su pecho me tío y dejó Porque su pecho me tío y dejó Aquella flor Rosa de mis manos Y has estado junto a ella Y has rozado aquella boca Y tus labios se besaron Que has sabido Que has sabido de mi amor Que has sabido de mi amor Sácame, rosa encantada Tentense en casa De solos